Yo soy casada aún y me he separado de mi esposa seis meses. Bueno, en realidad yo lo dejé, ¿no? Me fui de su casa con mi hijo de cinco años. Y porque, bueno, no sentí que no había amor, sentí que ya no era lo mismo de antes. Bueno, de un comienzo, pero no fue así. La cosa es que en un mes de separación, en un mes completo, todas las noches yo lloraba, bueno, porque por su ausencia o porque me sentía mal o porque me remordía la conciencia de haberla abandonado. Y me preguntaba qué hacía él. Me sentía muy triste porque yo sabía que él estaba solo. ¿No? Sí. Eso fue durante un mes más o menos. Pero ya han pasado seis meses. Sí, ¿cómo estás? ¿Perdón? ¿Cómo estás ahora? Estaba estos meses tranquila, pero recién después de seis meses me ha vuelto a dar esos sentimientos. Ya. Me siento culpable, sobre todo por las noches. Pienso en él, o sea, qué estará haciendo, o con quién, o de repente... No, la estás pasando mal o no. Me siento muy culpable, doctor. Bueno, tú lo has dejado porque sentías que él ya no te amaba, ¿no es cierto? Sí. Yo también a él. Y tú tampoco a él. Sí. Ya. Otra preguntita que te quisiera hacer. ¿Quién va a visitar a la vez? No, doctor. Yo más bien lo llevo a su trabajo cada fin de semana, como a pedirle algo. Y bueno, también veo su actitud. Él al bebé le quiere dar, bueno, lo mínimo, ¿no? A mí es muy poquísimo lo quiere dar, pero aún así lo acepto. Sí. Pero también me ha pedido de que él lo va a embanar o como sea, pero no quiere vernos. O sea, de a mí, de a ver, no, 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 no venga hasta acá, no quiero que venga, no me moleste. O sea, ¿cómo lo quiero visitar a la vez? No, tampoco me he pedido visitarlo, nada. Ajá. Lo que le pasa, doctor, es que yo no sé qué hacer para no recordarme las noches de él. No sé qué hacer para que no me remuerda la conciencia. Porque yo también ya estoy agradeciendo mi vida con otra persona. Sí. Que he conocido, pero aún así siento sentimientos de culpa. Bueno, eso es un error que está pasando en ti, porque la culpa siempre es mentirosa. Te estás torturando y maltratando injustamente. Nada, vamos a...